Música Pensé que querías limpiar esta ciudad No es lo que has estado haciendo durante tantos años Imagina que pudieras detener a los ladrones antes de que lastimaran a alguien ¿Quién te crees que eres? ¿Algún tipo de héroe? ¿Policía? ¿O qué? Solo soy un ciudadano que quiere que se haga justicia Dime con quién y para quién trabajas La apuesta que se da, me vea Tenemos un problema Están matando a gente inocente, señor Se están enfrentando a criminales Hasta ahorita nadie está haciendo algo por la sociedad, solamente este grupo ¿Vos sabes de alguien más? ¿En qué evidencias vas a eso? Tenemos que hacer algo, si no nadie más lo va a hacer Tú podrías definir lo bueno, lo justo, lo éticamente correcto ¿Quieren cambiar la esencia de la gente? ¿Quieren cambiar la esencia de la gente?